Hoy es jueves, jueves 3 de junio del 2021, tres días de este ya el sexto mes, mitad del año, ya la mitad de este, de este el año 2021, un año que de verdad ha sido, híjole, como si fuera en este, tan solo en estos cinco meses que ya terminaron, pareciera como si hubieran pasado ya dos, tres años por lo difícil del crítico en todos los sentidos. La situación de verdad ha sido, ha sido preocupante, ha sido de mucha, mucha violencia, de mucha inseguridad, de mucho tema en estos, en estos sentidos. Mucho estrés, por supuesto, en todos, en muchos de los habitantes de las diferentes regiones, de los diferentes municipios de nuestro país. Así como usted lo escucha, usted lo sabe, usted lo vive y de verdad, así como se viven las cosas, pareciera como si se hubiera vivido al doble. Y de verdad, por así como, como están las cosas en todos los sentidos. Pero bueno, este año, este año ha sido uno de los años difíciles y más y más difíciles que pues ha comenzado desde su primer minuto, desde el primer minuto de este 2021 ya venía con, ya venía marcado, ya venía pues, estaba el pronóstico de que iba a ser un año inseguro, un año difícil, un año complicado, triste y lamentablemente todo, todo desde mi muy personal punto de vista y como siempre lo he dicho, por el tema de corrupción, porque el tema de corrupción no para, el tema de corrupción no se combate, porque el tema de corrupción es el, valga, lo que les da a ganar a muchísimos políticos, lo que ha enriquecido a muchísimos, pero muchísimos políticos de los diferentes colores, de los diferentes partidos, de las diferentes ideologías, no les importa en lo absoluto el tema de los principios, el tema de los valores, el tema de la educación, de la honradez, de la honestidad, en lo absoluto. Desde luego, ellos, los políticos en tiempos electorales van y endulzan el oído de todos, de todos los electores, en tiempos electorales van y desde luego le venden una propuesta de maravilla en todos los sentidos, le hablan, se comprometen y dicen que ya una vez ocupando un puesto de elección popular, que van a hacer que cambien las cosas para bien en todos los sentidos. Hay políticos que incluso, escuche usted, van a buscar un puesto de elección popular para ocupar una curul en un congreso, en una, pues sí, en el congreso local o en el congreso federal, y sabe qué, pero proponiendo lo que no les corresponde, proponiendo lo que no van a cumplir, porque van y dicen, muchos, muchos de los que son candidatos a diputados, a diputados luego locales o federales, que dicen, hablan de construir puentes, de hacer obras, de hacer vialidades, cuando a ellos no les corresponde. A los diputados a los que les corresponde es legislar, proponer, hacer leyes, buscar mejorar las condiciones en todos los sentidos, pero en el tema de las leyes para que estas, los gobiernos, el ejecutivo, ya sea de cualquier gobierno, cumpla, cumpla con lo que se compromete. Los diputados aprueban, por supuesto, los recursos para aplicar en los diferentes sectores, en los diferentes temas, pero no son ellos los que van y aterrizan las obras, no son ellos los que van y le dicen o tienen que ejecutan, pues en sí, una obra. No, así como usted lo escucha. Claro, cuando hay allí contubernio, cuando son del mismo partido, con el titular del ejecutivo, con el presidente municipal, lo demás, de manera allí coordinada, buscan engañar, buscan hacer a la propia sociedad, al electorado, a la población, para llevar a cabo ciertas obras de las cuales luego se han comprometido, pero no son a los diputados, no es a los diputados a quienes corresponde, pues en ese sentido, hacer obras. Hay muchos, muchos temas en esos aspectos, pero lo que sí, sí también coinciden todos, o muchos, o la mayoría, es en el tema de corrupción. En el tema de corrupción que les da, repito, a ganar muchísimo, muchas ganancias, muchas ganancias allí en, pues, en esto, en este tema de la corrupción. Y no les importa, en absoluto, como les digo, el bienestar de la sociedad, el bienestar del pueblo. Muchos de los políticos les deben su carrera a la delincuencia. Muchos de los políticos les deben, le deben su curul o le deben la presidencia municipal, lo demás, a los criminales. Así como usted lo escucha, hay presidentes municipales que toda la vida han sido, luego allí, pues, ocupados a uno u otro puesto de elección popular, pero que de verdad siempre, siempre han sido financiados, han sido apoyados por criminales, por delincuentes, por cárteles. Así como usted lo escucha, y muchos políticos que usted luego conoce, créame, así, así las cosas. En tiempos electorales, pues, bueno, presumen, en tiempos electorales hablan, van, buscan, se sientan con ustedes, desayunan, comen o equis en su hogar, en el rancho, en la comunidad. Pero en el momento ya de ocupar el puesto de elección popular, ya cuando son, pues, funcionarios, cuando ya son, o presidente municipal, o diputado local, o lo que sea, querido auditorio, ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan del pueblo. Ya no se acuerdan de los compromisos que hicieron. Ya no se acuerdan de lo que ellos, en tiempos electorales, hablaron, dijeron y se comprometieron con el pueblo. Así, así como usted lo escucha. Así que, el tema de la corrupción es un tema que luego a veces, pocos, escuche usted, pocos políticos tocan, pocos políticos se comprometen a combatir, pocos políticos luego lo citan en sus discursos, en sus compromisos. Porque ese, ese es el negocio, eso es lo que les da a enriquecerse. De allí es donde sacan, pues, luego provecho. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive en todos los rincones de nuestro país. Así las cosas, triste y lamentablemente. Y bueno, en este, en estos tiempos electorales, que por cierto, ya a las 12 de la noche, 12, escuche usted, de la noche de este, pues, ya el miércoles, ya no, a partir de las 12, no se puede hacer proselitismo. A partir de las 12 de la noche, primer minuto ya de hoy jueves, ningún político, ningún partido político, ningún candidato puede ir a buscarlo, puede ir a hacer reuniones o demás para que usted, que usted vote por él. Nadie, nadie puede hacer proselitismo. Y si usted detecta, si usted ve, porque luego así pasa, si se da todavía, si usted detecta algún candidato o algún partido político o alguna persona que ande haciendo proselitismo, lo puede denunciar, lo puede denunciar ante la FEPADE, ante los órganos electorales y la FEPADE, que es esta institución o esta fiscalía especializada para delitos electorales y para que se tomen cartas en el asunto, porque es ilegal, repito, de acuerdo a la ley electoral y demás, que no pueden hacer proselitismo nadie, no pueden incluso ni siquiera traer vehículos rotulados circulando, estos vehículos que luego balizan para hacer campaña, para ellos, los políticos, los candidatos, hacer publicidad de su imagen. Así que nadie puede hacer proselitismo a partir del primer minuto de hoy, hoy jueves 3 de junio. Y ya le quedan prácticamente 72 horas, 72 horas para llegar al día decisivo, al día que usted, usted querido Vitorio, va a poder elegir, va a poder elegir a sus candidatos. Va a poder elegir a aquellos que quieren que los represente en los diferentes puestos de elección popular. El voto, recuerde, es libre y secreto. El voto, recuerde, sí, nadie tiene que estar con usted y puede votar por quien usted quiera, por quien usted piense que es el mejor candidato, por quien a usted le haya convencido en todos los sentidos. Así, en las urnas, las urnas usted va a llegar y votar. Y recuerde que de acuerdo con estas medidas sanitarias por el tema de salud de esta pandemia, usted podrá llevar su propia pluma, su propio lapicero para votar. Recuerde llevar una pluma que no sea de esas de gel o demás que luego se manchan, que no seca rápido la tinta, porque si su boleta se mancha al tiempo de doblarla en otras partes, esa boleta no va a contar como voto válido, esa boleta va a ser eliminada, no será válido su voto. Así que tenga cuidado, pero usted puede llevar su lapicero, usted puede llevar un lapicero para que pueda votar de manera segura. Así que, y recuerde, nadie, nadie puede llegar y decirle o aconsejarle por quien tiene que votar. Nadie le puede negar el derecho, este derecho de votar, así esté enfermo de COVID, escuche usted. Si usted está contagiado de COVID y quiere votar, si usted ha tomado la decisión de ir a hacer uso de ese derecho, puede hacerlo tomando las medidas necesarias. El cubrebocas, usar cubrebocas, pero aquellos que están contagiados, de por sí es recomendable usar doble cubrebocas, pues si está contagiado es obligatorio, obligatorio traer dos cubrebocas, de ser posible hay que traer, de hecho por responsabilidad y demás, careta y si puede, guantes. Pero bueno, y de ser posible hay que avisar, hay que decir a las autoridades de la propia casilla para que saniticen, saniticen el lugar después de que usted emitió su voto, después de que usted ya, ya eligió a quien quiere que lo represente en los diferentes, en los diferentes puestos de elección popular. Recuerde que son cuatro boletas, una para presidente municipal, otra para diputado local, una más para diputado federal, y por supuesto, en aquellos estados, en 15 estados de la república, se va a elegir gobernador, esa es la cuarta boleta por la que tiene que votar, para gobernador, así que haga un voto consciente. Si antes, si en estos días le ofrecieron, le dieron, le dieron dinero, le dieron despensa, le dieron lo que usted quiera, que usted recibió, con el cual se comprometió, usted puede votar por quien quiera, usted no está obligado, se comprometió, pero no está obligado a votar por quien le condujeron, por quien lo aleccionaron, por quien le pidieron votara. Si no es de su gusto y elección, no puede usted hacerlo, no lo van a ver, le piden luego que tomen fotografía, no lo haga, está prohibido, porque además, escuche usted, las urnas, las, las, más bien, donde emite el voto, en estas casetitas, de donde emite usted el voto, no va a tener, si usted recuerda, siempre tienen una, como una cortinita, para taparse y que no se vea, en esta ocasión, no va a ver esa cortinita, la, la, esta casetita, va a estar libre, en ese sentido, para evitar, que se contagie, y que se esté ventilando, así que, no va a haber, que lo tape, no se puede tomar fotos, porque, pues más que nada, porque le van a, se presta, a que, sea un voto vendido, sea un voto comprometido, y, evite allí, pues temas de que, pudiera, haber, algún detalle, algún conflicto, no tome, no haga caso, de que les envíe, el voto, a través de una fotografía, a quien, se lo ha pedido, el voto es libre y secreto, el voto, usted, lo emite, en, allí, en las, en las urnas, y nadie va a ver, por quien, por quien, votó, y el tema de inseguridad, continúa, continúa, en este tiempo electoral, en este proceso electoral, el proceso, más violento, o uno de los más violentos, en la historia, de nuestro país, son, o van, hasta ahorita, aproximadamente, 785, iban 782 ataques, o agresiones, todavía, hasta, el día de ayer, si no recuerdo, en los primeros minutos, pero el día de ayer, todavía se registraron, por allí, algunas agresiones, en contra de candidatos, de algunos candidatos, de nuestro país, ya, ya, van, si no me equivoco, o sea, más, no, 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 785, más de 785, agresiones, o ataques, en contra, de candidatos, muchos, muchos candidatos, que desde luego, por el tema de inseguridad, por sus amenazas, por los atentados, han tenido que solicitar, seguridad, cuentan, con la seguridad, por parte, de la Secretaría, de seguridad pública, de los diferentes estados, de la república, otros, por allí, desde luego, por la propia Fiscalía, General, de justicia, pero la, encargada, de garantizar, el tema de seguridad, es la secretaría, o las secretarías, de seguridad pública, de cada una, de cada una de las entidades, de nuestro país, son, decenas, diría yo, centenas de candidatos, que, que cuentan, con seguridad, que les han proporcionado, escoltas, por el personal, de la Secretaría, de seguridad pública, para garantizar, su integridad, para garantizar, pues, este, este proceso, electoral, en paz, en favor, por supuesto, de el candidato, amenazado, o por quien, atentaron, además, han obligado, incluso, escuche usted, han obligado, a varios, a varios políticos, a declinar, de manera, forzada, por supuesto, con amenazas, incluso, de que si no, renuncian, de que si no, declinan, serán, asesinados, así, como usted, como usted lo escucha, o secuestrada, a su familia, o, cualquier, amenaza, por parte, de los grupos criminales, muchos políticos, que, luego, han sido, del color X, los obligan, escuche usted, en contra de su propia ideología, a hacer proselitismo, y así lo han hecho, así lo están haciendo, de su propio partido, así, a favor, de, el enemigo, hablando, políticamente, hablando, ya, en estos, tiempos, electorales, así las cosas, en esta, en este proceso electoral, donde los gobiernos, muchos gobiernos actuales, por supuesto, aliados, de aliados, de, los grupos criminales, han intimidado, al resto de políticos, y han encaminado, este tema, electoral, para favorecerlos, en este próximo, este próximo 6, de junio, en esta, en estas elecciones, las más importantes, o una de las más importantes, de nuestro país, porque, en estas elecciones, por primera vez, se escuche usted, se han empatado, se han empatado, ya, en todo el país, las elecciones, tanto federales, como locales, recuerde, que, luego había, elecciones, en una fecha X, las locales, y luego, las federales, en la diferente fecha, en esta elección, ya, por primera vez, en todo nuestro país, todas, las elecciones, serán, en la misma fecha, coincidirán, tanto los locales, como las federales, ya no habrá, más, más gastos, de diferente forma, en diferentes fechas, en este sentido, de, el tema de elecciones locales, y federales, primera vez, ya empatados, en todo el país, las elecciones, federales, y locales, y en esta elección, del 2021, son más, de 20 mil, escuche usted, más, de 20 mil, puestos de elección popular, que están, en juego, más, de 20 mil, puestos de elección popular, que participan, el día de hoy, más de 20 mil, candidatos, que aspiran, a ocupar, un puesto de elección popular, ya sea, presidente municipal, ya sea, regidor, u otras, otras, temas municipales, diputados locales, diputados federales, y por supuesto, los 15 gobernadores, en, pues, en nuestro país, más de 20 mil, los, pues, los puestos de elección popular, presidentes municipales, más de 2 mil, más de 2 mil, los presidentes, los presidentes, municipales, y así, el tema electoral, un tema electoral, un proceso electoral, de este, el 2021, violento, sangriento, le repito, han sido asesinados, decenas y decenas, de candidatos, y, casi 800, en total, de los cuales, han sido violentados, han sido, atentados, o amenazados, pero bueno, en usted está la decisión, este próximo domingo, para elegir, a quien usted quiera, a quien usted, quiera, querido, querido auditorio, el dejar de votar, es, no cumplir, con nuestra responsabilidad, y, derecho constitucional, u obligación, para elegir, a nuestros propios, representantes, en los diferentes puestos, de elección popular, y, vamos a hacer, vamos a hacer,